Buen día, buena tarde, buena noche para el fútbol, mejor cielo imposible en Volparkstadion. Bienvenidos a Hamburgo, con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. Viene la Bundesliga hasta acá y nos trae un partidazo. Es el Hamburgo frente al Bayern Múnich. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido realmente durante la semana. Han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Valor interceptado, han completado la jugada. Y si es Griezmann, el trabajo de la defensa. Y a Taren, interceptando el pase. El fútbol es un estado de ánimo, dicen. Y tras la victoria como visitante en el último partido, el estado de ánimo de este equipo es inmejorable. Ya entramos en la segunda vuelta y este equipo no afloja, sigue estando ahí arriba. Queda mucho, pero no importa. Hay que seguir de la misma manera. Despeja largo la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Kimmich. Esta puede ser buena. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Fabio Silva. Atentos que ahí nomás cae la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Atentos que se viene. Tapa el arquero y sigue el juego. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados. Por eso lo vamos a seguir especialmente. Y yo te digo, Fernando, que por más que haya practicado la defensa contraria, cómo parar a este jugador, está pasando por un momento espectacular. Y yo no creo que lo puedan parar. Y así nomás se le fue la pelota. La lleva el principito. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Coque. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Kimmich. Este es Joshua Kimmich. Atentos que parece buena. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí va la pelota en el área. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Tarjeta amarilla, ¿te parece? Me parece que el árbitro vuelve a equivocarse. Debió ser roja. Balón a la bolsita del arquero. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido, me podía haber quedado bien en casa, tranquilito, viendo una película. Sergi Roberto. ¡Mete bien la pierna! Se les ha ido el balón. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Entre tiempo de este partido, que la verdad ha sido aburridísimo. Está tan malo, tan malo, por favor, que no hay palabra para comentar este partido. Terminado el descanso, todo listo para que el Bayern Múnich arranque el segundo tiempo. Y a Taren. Hay un forme de gol desde el Red Bull Arena. Es el primero para el árbitro Leipzig. Abrimos el marcador con este 1-0. 46 minutos se han jugado. Y como siempre te lo digo, Balzoy es pasiva. Ahí lo tienen por si acaso, se lo recuerdo. No lo vayan a olvidar, los locales tienen partido en la próxima jornada. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Esa pelota es para la... ¡Qué fácil que le llegó! James. Kimmich. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Kimmich. Buena pelota por la banda. Ha entrado con... Se envía la pelota lateral. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Sol Márximo. Hay peligro en el pase. Ojo. Buen trabajo de la defensa. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y ahí le pega la pelota. No, y el que tapa sigue la jugada. Saque de banda. Lo harán largo. O sea, si lo clavan lo ganan. Se luce el arquero frente a los suyos. Claro. Bien por el arquero. Coincido con Bocan. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Marito, ¿te enteraste alguna novedad sobre el próximo partido del Bayern Múnich? Y el duelo será contra los Spurs en lo que será el siguiente partido de octavo de final de la Champions League. La verdad, va a ser un partido muy luchado y el resultado incierto. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Ahí está. El arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Es Kimmich el encargado de patear el córner. James. Kimmich. Recibe la bocha Gabriel Jesús. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Kimmich. Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando llegar al gol. Tíralo al centro. Se queda con la pelota después de la entrada. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. ¡Gobio Silva! Esa pelota que lleva de fin, ¡verabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces me sale todo. ¡Se les escapa la chimbomba! Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. El jugador que ha perdido... Ahí lo tienen, ¡final! Final de un partido que termina en empate. Si uno de los dos hubiese ganado este partido, creo que hubiera sido ilógico, porque jugaron tan mal las pocas oportunidades que han tenido. Aburrieron hasta los que no vieron el partido. Imagínense lo que fue. ¿Y qué tal si vamos? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.